Queridos niños, sí, hoy estoy con la luna y le quiero dedicar una pequeña poesía. ¿Ya vamos? Luna, lunerita, de cara crecida, pareces de plata, de plata fina. ¡Ay, luna, lunera, carita de miel! ¿Pronto? En un cohete te iremos a ver. Sí, niños, vamos a ir a ver Oh, la luna, Oh, la luna, de Eric Batut. ¿Qué ven? Sí, muchos ojos. Vamos a adivinar de quién serán tantos ojos. Vamos a acompañar a este ratoncito a ver la luna. Oh, qué linda que estás, luna, lunerita. Hola, hola, ¿qué estás haciendo? Mirar la luna. Ah, hola, hola, ¿qué estáis haciendo? Miramos la luna. Oh, oh. Hola, hola, ¿puedo unirme a ustedes? Sí, claro, estamos mirando la luna. Oh, la luna. Qué rara está. Qué va, no es más que una nube. Pero, ¿dónde está la luna se ha escondido? Ah, ahí está de nuevo. Oh, qué bonita es la luna. Y miren, amigos, que hay tantos ojitos. ¿De quiénes serán? A ver, adivinan, adivinan. ¿De quién serán tantos ojitos de amigos? Oh, no. ¿Quién ha encendido la luz? He sido yo. Tra, 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 tra. Tra, la, 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 la. Y así, mis queridos amigos. Colorín colorado, este cuento ha terminado hasta que pase por un zapatito roto y puente otro. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.